El programa de Nicaragua, que estamos impulsando gobiernos y empresas privadas unidos, lo que se expresa en esta mesa, buscando cómo posacionar a nuestro país como un destino turístico. Queremos decirle que uno aspira, que nosotros aspiramos no a ser un destino más, sino a que aquí en Suecia, la población sueca, la población migrante, la población latina, los diferentes sectores, nos conozcan como Nicaragua, país por explorar, país lleno de oportunidades, y un país que además tenemos características que nos hacen únicos en Centroamérica, únicos en América. Y tenemos algunas particularidades que compartimos con países de otras partes del mundo, pero que en la región podemos ofrecer mucho. Voy a presentarles en la mesa la compañera Anacha Campbell, ministra de Turismo. El compañero Enrique Zamora, miembro de la empresa privada, representante de una cámara de turismo en este momento, está en representación de empresarios de turismo. La señora Sandra Amador, empresaria, turrooperadora en Nicaragua. Lo que les mencionaba, esta misión está integrada de esta manera porque ese es el modelo de Nicaragua. Un modelo basado en la unidad nacional que nos ha permitido crecer, nos ha permitido ir construyendo, que continúe en construcción todos los días, un modelo de crecimiento en paz. Les agradecemos desde el fondo, de nuestro corazón, con mucho cariño, con mucho calor latino. Les agradecemos la presencia de nuestra embajada. Están los miembros de mi embajada, que uno ahorita no está presente, pero por lo tanto el ministro consejero. Sandra, compañero Rodrigo, que nos acompaña por un periodo corto de la embajada, siendo una pasantía académica. Y estamos todos al servicio de ustedes. A Nicaragua. Hoy queremos presentarles un poco esas particularidades, la oferta que tiene nuestro país, las riquezas tanto naturales como culturales e históricos, que hacen de Nicaragua un destino único y original. Nos va a apoyar un poco con la presentación. Comentarles que Nicaragua está en el corazón del continente americano. En Centroamérica, es el país más grande de Centroamérica, con una extensión de 130.682 kilómetros cuadrados. Tenemos una población de un poquito más de 6 millones de personas. Un clima agradable las 365 días del año. Entre 1.24 a 32 grados Celsius prácticamente todo el año. Comentarles que no se requiere visa para visitar Nicaragua si se paga una tarjeta de turismo de 10 dólares al ingreso o a la entrada a nuestro país. Aunque el español es nuestro idioma oficial, también se habla en inglés. Para ubicarles un poco, Nicaragua limita al norte con Honduras, al sur con Costa Rica, al oeste con el océano Pacífico y al este con el mar Caribe. Dentro de las bondades que ofrece nuestro país, Nicaragua es bendecida por poseer costas tanto en el océano Pacífico como en el mar Caribe. En el caso de la costa del Pacífico, poseemos playas que las 365 días del año son aptas para el desarrollo del surf. Las playas en el Pacífico son de arena volcánica, que lo diferencia un poco de las playas del mar Caribe. En el caso de las playas del mar Caribe, estamos hablando de arenas blancas, de mar color turquesa, donde uno puede relajarse, tener esa interacción sobre todo con la naturaleza, desestresarse y olvidarse del mundo. Nicaragua tiene dos caras, el Pacífico que fue colonizado por los españoles, el Caribe que fue un protectorado británico hasta efectivamente en 1894. Eso le ha permitido tener una riqueza única porque hay una mezcla entonces de diferentes culturas. Somos un país multietnico, pluricultural y plurilingüe, donde convergen seis diferentes grupos étnicos, en el caso del Caribe. Cada grupo étnico con su propia tradición, historia, bailes, en algunos casos hasta el idioma. Pero Nicaragua destaca también por las riquezas particulares donde resalta las dos ciudades coloniales de León y Granada, fundadas las dos en 1524. En el caso de Granada, parte de esa riqueza colonial que se puede apreciar en la arquitectura sobre todo, se combina también con la riqueza natural, que lo conforman más de 365 isletas y la espectacular vista desde el volcán Bombacho. En el caso de León se combina esa riqueza arquitectónica, es una ciudad conocida como la ciudad de los poetas, pero además en ella se encuentran las ruinas de León Viejo y la Catedral de León, que ambas son patrimonio de la humanidad. En toda esta zona hay una cordillera de volcanes conformada por más de 25 volcanes, de los cuales ocho están activos. Resalta en el caso de León también el volcán más joven de Centroamérica, llamada Cerro Negro. En este volcán, los turistas generalmente les encanta hacer sandboarding, que es deslizarse de la cima del volcán hasta la falda. Luego en esta zona de acá se encuentra Masaya, Masaya es conocida por ser la capital del folclor de Nicaragua. También ahí puede encontrar una rica y diversa demostración de la artesanía hecha a base de las manos laboriosas de nuestros nicaragüenses y artesanos. En Masaya también resalta el volcán, que tiene el mismo nombre, pero resalta porque a pesar de que tal vez en toda Centroamérica hay una serie de volcanes, este es el único volcán en la región que tiene el lago de lava viva. Y aunque alrededor del mundo existirán entre ocho o diez volcanes que tienen lago de lava, en el caso particular del volcán Masaya, el acceso a este volcán es lo que lo hace más interesante. Uno puede llegar al cráter del volcán, sea a pie o en vehículo. También destacan los diferentes microclimas que posee Nicaragua, donde en esta área, que es la área de la ruta del café, hay un clima más agradable, un clima más frío. En esta zona, por ser una zona montañosa, se cultiva el café nicaragüense, pero también el tabaco, que son dos productos considerados que están entre los mejores del mundo. Y esto se combina perfectamente con la oferta turística, dado que el visitante y el turista puedan realizar tours, conociendo todo el proceso, desde el cultivo hasta el procesamiento del café y del tabaco. Destaca también el monumento Cañón de Somoto, que es un lugar también muy demandado por los turistas. Luego, por el sur, tenemos el departamento de Rivas, que destaca más por el sol y playa, resalta San Juan del Sur, que es uno de nuestros principales destinos. Pero más allá, la riqueza también natural que posee Nicaragua es excepcional. Tenemos más de 74 áreas protegidas, de las cuales hay tres reservas de biósfera. Ozabás, que está por esta zona de aquí, que es conocida como el pulmón de Centroamérica. Luego, en esta zona tenemos la reserva biológica Indio Maíz. Y acá tenemos la reserva de la isla de Ometepe, la reserva de biósfera de la isla de Ometepe. El volcán Concepción y el volcán Maderas. Resalta también por el legado histórico y cultural, puesto que en Ometepe se han encontrado vestigios arqueológicos que datan desde los años 1500 antes de Cristo. El lago de Nicaragua, en sí mismo, representa también una riqueza única que nos hace también a nosotros resaltar, puesto que es uno de los lagos de agua dulce más grande en el mundo, el más grande de Centroamérica, uno de los más grandes de todo el continente americano, que tiene la particularidad que tiene tiburones. En términos de turismo, Nicaragua ha tenido y ha mantenido un crecimiento positivo y constante gracias a ese modelo de alianza, diálogo y consenso que trabajamos de la mano en el sector privado, logrando en el 2016 un crecimiento del 8.5%. Es decir, recibimos el año pasado 1.504.414 turistas. Nuestros principales mercados, como podrán observar, Centroamérica destaca por la cercanía, con el 68%, seguido de Norteamérica con un 20%, Europa con un 7%. Ya podrán ver dentro del mercado europeo, como está distribuido, siempre Alemania, ese es nuestro principal mercado en el continente europeo, seguido por el Unido, España, Francia, y por aquí tenemos otros. Muchas gracias. De acuerdo. Gracias. 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 Gracias.